Soy un pez de los six, sentándole un P.T.M. 23 Sabren lo que quieran, cabrones, finfles No empieces a pisos, es que sufro de estrés Yo soy Bobby DJ de este ajedrez Tires en torres a la vez Que hay que me ponga los buzzi y ficando al revés En la buena este mundo es la mala desierto Y esta voz es que no más te ha vuelto Yo solo confío a los chavos Por ello te invierto No seas tan rico antes de muerto Los sueños se cumplen si sueñas de miento De mi historia está, no Sigo muerto y después me convierto Me encuentro un carajo No hablen de mí, no hablen de mí, no hablen de mí No hablen de mí, no hablen de mí No hablen de mí, no hablen de tu carajo Se van a morir, se van a morir Hablando de mí, se van a morir Hablando de mí, se van a morir No hablen de mí Me importa un carajo Lo que hablen de mí Lo que hablen de mí No hablen de mí, se van a morir Hablando de mí, se van a morir ¡Suscríbete al canal!